Perigro en el área Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Con una cerveza gritando porque es carnaval Carnaval Bienvenidos a Historias a la Redonda, el fútbol con mirada humana Y les tengo una muy buena noticia a nuestros televidentes Y es que desde ahora nos pueden contactar y escribirnos sus sugerencias y comentarios En el nuevo email de nuestro programa, historiasalaredonda.hotmail.com Y como decía el sociólogo Carlos Mars Acerca el que no conoce la historia, tiende a repetirla Entonces hoy en ese orden de ideas vamos a empezar Con la historia del Deportivo Independiente Medellín Quien curiosamente fue fundado el 15 de abril de 1914 Por un teniente de la policía y dos empresarios Hoy en Historias a la Redonda, el fútbol con mirada humana Mostraremos los inicios del cuadro rojo de Antioquia por sus 92 años de vida Cortesía del espacio televisivo El Fortín Rojo TV Asimismo, brindaremos un homenaje al portero internacional colombiano José René Higuita Con la canción de John Jairo Pérez y su grupo Loco Loco Un loco llamado Rebé Así que vamos a un corte institucional, promocional y comercial Y ya regresamos con Historias a la Redonda El fútbol con mirada humana Ya regresamos con Historias a la Redonda Para sus fiestas y reuniones sociales El Festín Casa de Banquetes Alquiler de sillas plásticas blancas Mesas, manteles, tablones Estamos cerca a la estación Metro del Estadio Llámenos al teléfono 413-7890 El Festín Casa de Banquetes Continuamos con Historias a la Redonda Iniciamos nuestro programa Historias a la Redonda El fútbol con mirada humana Con un poderoso equipo El Deportivo Independiente Medellín Quien lleva 92 años de vida institucional y como club El segundo equipo formado en nuestra ciudad El poderoso de la montaña El Deportivo Independiente Medellín Fue conformado en sus inicios por gente de la clase alta Personas y compañeros de los fundadores Aquí vamos a ver quienes fueron los que los fundaron Y cual ha sido la trayectoria de esta institución Y de este club tan importante para la historia de nuestro departamento Aquí en Historias a la Redonda El fútbol con mirada humana La vida del Medellín Se parece a la historia de nuestro país En el siglo XX Es un recorrido con altibajos Colmado de momentos de tristeza De angustias De pequeños momentos de alegría De días inciertos De tiempos difíciles Pero ante todo de profundas esperanzas Sí, de estas está llena la historia de nuestro equipo Que es una pasión tan inmensa Como el color de su camiseta Y como no habría de parecerse Si la historia del medallo y la del siglo XX Apenas se lleva unos cuantos recodos Pero hay una época poco conocida de nuestro equipo En el cual podía de veras dársele el remoquete de poderoso Cuesta creerlo Pero así ocurrió Fueron los años del fútbol aficionado Cuando jugaba a sus encuentros En el Bosque de la Independencia y Miraflores En Los Libertadores Y en San Fernando Como no encontraba rival en Antioquia Y no lo encontraba fácilmente en Colombia Son esos aspectos desconocidos Desde su aparición por allá a comienzos del siglo Hasta el momento en que se profesionalizó el fútbol En nuestro país Al principio No fue el equipo del pueblo Cuando se habla del Medellín Es muy común escuchar que se habla de este como El equipo del pueblo O el de la barriada El del suburbio En fin Siempre poniéndolo en una lucha imaginaria Con otro supuestamente más holgado Y con una fanaticada más encopetada Con más pergaminos Extraño En una ciudad tan pequeña y encerrada Como en esta época Pero bueno Se ha vuelto lugar común Hablar de este rojo Como el equipo del pueblo Donde el término tiene la connotación de lo popular De lo de abajo De lo marginado Y puede que esto sea cierto Basta una mirada al estadio Un domingo de fútbol del poderoso Para darse uno cuenta de que En efecto Son muchos representantes de los grupos populares Los que colman las gradas Sin embargo Bastará también una mirada al pasado A las raíces A los cimientos de su fundación Para darse cuenta que lo de Del pueblo Por aquellos años Sí que es la más deslucida de las mentiras Bueno Es como se verá La suerte de ser aficionado por la historia Y sus libritos de páginas amarillentas Y periódicos que acumulan polillas Hay que empezar por señalar que el Medellín Como la mayoría de los equipos De las primeras décadas del siglo XX Nació en el seno de un club social Sitio este reservado a quienes tenían dinero Poder O quienes ambicionaban afanosamente Conseguirlos a ambos Los clubes Eran espacios ciertamente segregacionistas Y en gran medida Reflejaban el carácter De una incipiente clase alta Que buscaba Acomodir al lugar Distinguirse Y marcar unas barreras Unas diferencias Con las otras clases sociales Nuestras élites Querían distinguirse Figurar Mostrarse Y una de las mejores formas de lograrlo Era imitando los gustos y comportamientos De sus pares europeos La idea Era borrar de tajo Lo que los hiciera sentir provincianos En tal sentido Los sports Prácticas novedosas en nuestro medio Eran una buena forma de alcanzarlo Con este panorama Llegaron a nuestro país Los primeros deportes Después de que en 1896 Se fundara en Bogotá El Polo Club Sitio de reunión De la élite capitalina Y donde se empezaron A practicar en Colombia El polo El billar Y el tenis Así llegó el fútbol A nuestro territorio Y por algunos años Se quedó como práctica exclusiva De los niños bien De los extranjeros Residentes en la ciudad Y de los pocos viajeros Que arribaban A nuestro país Los primeros equipos Surgieron en los clubes Y gracias a estos La práctica del fútbol Fue posicionándose Empezando algunos enfrentamientos Entre equipos surgidos Dentro de los mismos En 1910 Ya existían en Colombia Algunos clubes particulares Donde se formaron Equipos Y muy pronto Empezó a ser practicado Por los hijos De los ricos Quienes se educaban En los colegios privados De la ciudad En 1908 Surgió el Barranquilla Fútbol Club Y en Bogotá Un grupo de caballeros De bien Organizó en 1910 El Polo Club El cual se enfrentó Por primera vez A la escuela militar El fútbol El fútbol llegó a Medellín Gracias a los viajes De algunos ricos a Europa Y a la visita De algunos extranjeros Quienes trajeron Desde allí Las primeras prendas Los elementos Y las normas De este juego Reglamentado A mediados del siglo XIX En Inglaterra Por aquellos años Medellín Empezaba a dejar De ser una aldea Para convertirse Lentamente En una ciudad Debido a un incipiente Proceso industrializador Que trajo Nuevos comportamientos Y una nueva Configuración urbana Nuestras gentes Seguían sin embargo Demasiado concentradas En sus prácticas religiosas Y en asuntos Muy locales En 1912 Apareció el Sporting Football Club Primer equipo Organizado en Medellín Compuesto en su mayoría Por extranjeros Al año siguiente El Medellín Según lo plantea El historiador García Peña El segundo equipo De la ciudad Fue fundado Por el teniente De policía Rafael Uribe Piedraíta Y los empresarios José Luis Restrepo Guillermo Grefestein Y Enrique Villa Lo conformaban Jóvenes de la alta sociedad Y algunos policías Compañeros de su fundador Llevaba el nombre De Medellín Football Club Según consta En la historia Del Deportivo Independiente Medellín El equipo Fue fundado Por notables hombres De esta aldea Que a pesar De sus escasos 50.000 habitantes Empezaba a sentir Ínfulas de ciudad A diferencia Del Sporting En el cual Casi todos Sus jugadores Eran extranjeros El Medellín Fue conformado Por muchachos De la ciudad En su mayoría De la clase alta Con especial figuración De algunos militares Como primer presidente Del equipo Figura José Luis Restrepo Jaramillo Ya regresamos Con Historias a la redonda Por hoy Saquémosle Tarjeta roja A la violencia Y démosle La norma De la ventaja Al amor Una campaña De historias A la redonda Mención de honor Premio Sofar Es tiempo De paz Continuamos Con Historias A la redonda Según los testimonios De dos De sus principales Fundadores Don Enrique Villa Restrepo Y Don Guillermo Grefestein Señalan Ambos Que el Medellín Con seguridad Nació El 1913 En el bosque De la independencia Actual Jardín botánico Lo cierto Es que En algunas publicaciones Se hablaba Que desde Finales Del año 1913 Se empezaba A constituir El Medellín Fútbol Club Es de suponer Que durante Los últimos meses De aquel año Hubo reuniones Y se realizaron Algunos partidos Contra equipos Conformados En la ciudad Y quedó Oficialmente Constituido Como equipo El 15 de abril De 1914 Según Acta de fundación En la cual Curiosamente Se propuso La idea De que el club Ofreciera Los servicios De bomberos No es de extrañar Pues otra De las características De aquellos equipos Era su sentido social Y en muchas veces Los recaudos De los partidos Iban a parar A instituciones De beneficencia Que nacían También Por los mismos años Estos conjuntos Entre los que Estaban El universitario El Girardot El España Y el Antioquia Fútbol Club Entre otros Empezarían Una lucha Por ser Los mejores De la ciudad Enfrentándose Numerosas veces Deleitando Con sus jugadas A mediados De la década De 1910 Los equipos De Medellín Empezaron A chocar Con los De Bogotá Vale Recordar La rivalidad Que se estableció Con el casi Imbatible Bartolino Del colegio San Bartolomé De Bogotá El Sporting Y el Medellín El cual Dejaba La imagen Entre los capitalinos De ser un equipo Respetuoso Luego De sus Presentaciones El fútbol Siempre ha ido De la mano De los procesos Sociales Y económicos En tal sentido Cabe recordar Que por aquellos días Antioquia Vivió Un cierto esplendor Pues Despegaba El proceso De industrialización Que tuvo El Medellín Su principal Epicentro El presidente De la república Carlos R. Estrepo Era de esta tierra Con la industrialización Apareció La clase Obrera Y con ella Necesidad De ocupar El tiempo Libre Que encontraba Una buena Posibilidad En este deporte El fútbol Salió De los elegantes Y cerrados Clubes Sociales Y colegios De élite Y se fue A potreros Y a barrios Periféricos Que empezaron A surgir En nuestras Incipientes Ciudades Debido a la Aparición De nuevas Industrias Llegaron Los años Veinte Con sus vuelos Interoceánicos La difusión De la radio Los music hall Y el charleston Nuestro país Se afanaba Por tenderle rieles A nuestra Escarpada geografía Y se aprestaba A recibir Los dineros De indemnización Por la pérdida De Panamá Este periodo Catalogado Como Los maravillosos Años Veinte También lo fue Para el medallo El equipo Fue dándose A conocer Dentro Y fuera De la ciudad Participaba En los torneos Y competiciones Locales Los únicos Que se realizaban En la época Mientras Algunos Países Vecinos Ya se alistaban Para los Juegos Olímpicos Y torneos Suramericanos En 1923 El gobernador Ricardo Jiménez Jaramillo Donó la Copa Jiménez Jaramillo Para incentivar Dicha práctica El Medellín Ganó Esta copa Creanme Primer gran título Y los dineros Logrados Fueron entregados Al asilo De ancianos Sus éxitos Continuaron En 1928 Representó Antioquia En los Juegos Olímpicos De Cali Derecho Que se ganó A pulso El año precedente Cuando se coronó Campeón De la Copa Universidad Y tuvo que realizar Varios desafíos Locales Para poder costear El viaje A la Sultana Del Valle El título De este torneo Fue disputado Entre el equipo Antioqueño Y el Samario El cual Dejó como vencedor Al equipo Costeño Por un gol a cero Medellín De todas formas Ocupó Un honroso Subcampeonato Para Antioquia El Medellín Sino que su fama De buen equipo Trascendía Las fronteras A tal punto Que en julio De 1927 Viajó a jugar A Bogotá Con Santa Fe Donde fue recibido Con notorio Entusiasmo Tal vez excesivo Dijo un diario Capitalino En agosto En agosto De 1930 Una visita Suya Para jugar Contra La Salle Fue calificado Como de Innegable Trascendencia Todavía El público Bogotano Recuerda La formidable Partida Que en el mismo Estadio De La Salle Libró El equipo Bartolino Contra los jugadores Medellinenses En su primera Venida El Medellín Jugó algunas Partidas Con equipos Capitalinos Y días después Era señalado Como un Cuadro de valor Que tiene Notoria Armonía Que hace fáciles Las combinaciones Y muy rápido Sus avances En esta década Del 30 Luego de 46 años De hegemonía Conservadora Llegaron al poder Los liberales Con una mirada Más aperturista Y con deseos De modernizar Nuestra estructura Estatal El Medellín Comenzó a enfrentar A los equipos Extranjeros Que llegaban En giras Por nuestro Territorio Como el Chancay Y el Association De Perú Si bien Los resultados No fueron buenos Como tampoco Para ninguno De los equipos Colombianos Que por primera Vez Se medían A conjuntos Foráneos Encajando Goleadas Exorbitantes El Medellín Dejaba Entre los Asistentes Y los Clubes Extranjeros Gratas Impresiones Este Desenio El Medellín Lo cerró Con broche De oro Ganando el torneo De primera De 1938 El cual Concluyó En 1939 Este equipo Formó al mando Del técnico Alemán Leo Hirschfeld El medallo Le pasó La cuenta De cobra A los Samarios Que lo habían Derrotado Diez Años Atrás Total Venganza Contra Los Costeños Pues Antioquia Fue Campeón Nacional Y la base De este Equipo Que derrotó En la final Atlántico Fue El Medellín Por difícil Que parezca Queda Pues Demostrado Para las Nuevas Generaciones Que el medallo Tiene historia De grande Y que las Amarguras De la década De los 80 Queda Compensada En un Pasado Glorioso El mismo Que el Cura Burgos Resignaba En la década De 1960 Cuando se Refería Al más Grande De los Equipos Colombianos Y no Era para Menos De 1938 A 1946 El rojo Se hizo Más Intenso Que nunca Se adoptó El Escarlate Incendido Para su Casaca Y el Azul Para su Pantaloneta Y ganó Consecutivamente El Campeonato De Antioquia En aquellos Años Se jugaba Por placer Por lúdica Y sin Demasiados Afanes De protagonismo No Habrían De pasar Dos Años Y ya Ese Fútbol De Recocha Jugando Para conseguir Dineros Para asilos Y obras De beneficencia El Programado Para terminar Una jornada Agotadora En la Fábrica Empezaría A ser Religado Por el Del Dinero El Fútbol Se profesionalizó En una época De violencia Partidista En la cual Desde la Prensa Se reclamaba Más deporte Y menos Política El El Balompié Brindaba Una Posibilidad De entretenimiento En un País Que se Mataba A nombre De una Bandera Roja O azul Ya Regresamos Con Historias A la Redonda Por la Ley Quinta Soy la Juez De la Acción Y la Intención Por hoy Que nuestras Acciones Siempre Tengan Buenas Intenciones Una Campaña De Historias A la Redonda Mención De honor Premio Sofar Es Tiempo De paz Continuamos Con Historias A la Redonda Pese A la Crisis Económica Que sacó Al Medellín Del Fútbol Profesional En Colombia En Los Primeros Años De La Década Del 50 Sus Directivos No Se Resignaron A La Ausencia Y Prepararon El Retorno Para 195 Aunque No Se Había Logrado El Título Del 54 Como Se Esperaba El Tercer Lugar Daba Avisos Y Expectativas Para Lo Que Sería La Campaña Del 55 Un Equipo Más Formado Con Mucho Más Trabajo Para Empezar A Darle Forma A Una Estrella Que Bajaría Del Cielo Para Posarse Sobre Un Escudo Poderoso Lo Hicieron A Lo Grande Contrataron Al Paraguayo Delfín Benítez Cáceres Como Director Técnico Quien A su vez Recomendó La Contratación Del Que Más Tarde Sería El Ídolo De La Fanaticada Roja José José Manuel El Charro Moreno Pero No Solo Fue El Charro También Contrataron A Efraín Caimán Sánchez Pedro Roque Retamoso René Seguini Felipe Marino Carlos Arango Y Otros Rutilantes Astros Consecuencia Fútbol Espectáculo Goles Triunfos Campeón Indiscutido Pero Mucho Antes Todavía En 1954 Se Organiza Una Gira Por Centro América Sería La Segunda Salida Del Elenco Rojo Es Así Cuando Se Emprende El Viaje A La Gloria El 10 De Diciembre Con Una Nómina De Lujo Que Escribiría Con Letras Doradas En El Corazón Del Incha Que Lo Vivió En Aquella Fecha Que Lo Escuchó De Sus Mayores O Que Lo Recuerda Gracias A La Historia Esta Nómina Poderosa Ganó Cuatro De Cuatro Encuentros Disputados La Gira Fue Calificada De Un Éxito Total El Medellín Con Esto Avisaba A Todos Sus Rivales Colombianos Que Se Sentía Listo Para Conseguir El Título Del Fútbol Profesional Colombiano Los Pronósticos No Fallaron Esta Primera Estrella Comenzó A Tejerse El 24 De Abril Con Diez Adversarios A Vencer Que Representaban A Seis Ciudades Colombianas Las Buenas Presentaciones Del Independiente Medellín Continuaron Y El Equipo Desparramó Buen Fútbol A Lo Largo Y Ancho De La Geografía Colombiana En La Primera Ronda El Equipo Ganó Nueve Encuentros De Nueve Con Tres Goleadas Memorables Alto Lima Cúcuta Y Millonarios Poderoso Barrió De Principio A Fin El Primer Título Se dio El 23 De Octubre En La Ciudad De Cúcuta Ante 5.000 Espectadores Allí El DIM Se presentó Con Sánchez Reemplazado Por Serna Pacheco Lauro Y Soria Calonga Retamoso Larraz Seguini Arango Saco Y De Latour Aquella Tarde Calonga Abrió El Marcador De Tiro Libre A Los 15 Minutos Del Primer Tiempo Antonio Saco De Excelente Gambetta Habilita Adela Tur Quien Anota La Segunda Diana Para El DIM A Los 25 Minutos Del Segundo Tiempo Luego La Raz De Centro Templado Lanza Para Que El Samario Arango De Cabezazo Consiga La Tercera Conquista A La Postre Gana El Medellín Tres Goles Por Uno Terminado El Cotejo El DIM Da Vuelta Olímpica Este Primer Título Es Inolvidable Para La Fanaticada Del Deportivo Independiente Medellín La Recompensa A Todos Los Esfuerzos Hechos Por Rescatar Al Glorioso DIM Del Olvido Un Premio A La Constancia De La Fanaticada Que Nunca Se Cansó De Victorear A Su Cuadro Rojo Un Premio A Todos Los Jugadores Por El Mejor Fútbol Expuesto En Desde La Finalización Del Dorado El Medellín Subió Al Olimpo Donde Solo Se Pueden Acariciar Frente A Frente Las Estrellas Continuamos Con Historias A La Redonda Vamos Con El Videoclip Preparado Por Nuestro Grupo Creativo En Homenaje A René Higuita Con La Canción De John Jairo Pérez Y Su Grupo Loco Loco Un Loco Llamado René Recuerde Escríbenos A Nuestro Correo Historias A La Redonda Arroba Hotmail Punto Com Y Si José René Higuita Puede Hacer Con El Fútbol Un País Mejor Porque Nosotros Y Nosotras No Hasta Nuestra Próxima Emisión De Historias A La Redonda El Fútbol Con Mirada Humana Salió René Higuita De Su Porteria Que locura Una locura Llamada René Higuita El Mejor Arquero Del mundo Ya Está En mitad De Terreno Dejó Tres Jugadores Va En Trimpar La Defensa Contraria Va Llegar A La Porteria Lo Bajaron Es Penal Es Penal Que locura René René Higuita Es Un Personaje Increíble Que Nació Destinado A Sobresalir Es El Portero Más Terrible Más Loco E Impredecible Un Arquero Muy Difícil De Batir Y Bueno ¿Por qué Nació Conmigo? Porque Siempre Siempre He Jugado Con Un Balón Desde Niño Lo Primero Que Me Regalaron Fue Un Balón En Las Calles Jugamos Con Un Balón Y De Ahí Empezó La Goma De Ahí Empezó El Digamos Hacerle Honora A Este Deport Y Ahí Empezaron Digamos Otras Ilusiones Cada Uno Va Digamos Pensando En El Futuro Y Se Me Fueron Abriendo Las Pueras En Una Salida De Esas Mete Un Gol Ay 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 Que Buen Fútbol Es Un Loco Que Nunca Pierde El Control Gü 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 Una Vez En La Copa Libertadores ¿Qué Pasó? Con El Balón Dominado Se Salió Se Sacó Veinte Jugadores Ocho Mil Espectadores Fue A la Casa Se Tomó Un Fresco Y Volvió Ay Ay Con Su Función Es Tiene 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 Muchos Sufriendo Del Corazón Lo Que Yo Siempre He Pensado No Solamente Con Los Ingleses Sino Cuando Salgo A Jugar Es Algo Que A Mi Me Parece Normal Allá Lo Vieron Como De Otra Manera Un Arquero Nunca Han Estado Acostumbrados A Ver Así Bueno Se Echaron Para Reír En El Mundo Ya Es La Gran Revelación Ay 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 Qué Campeón Ni Amarrado Se Queda En Su Posición Todos Los Que Lo Tildaron De Payaso Cuando Quiso De La Arquería Salir Lo Han Visto Crecer Paso A Paso Y Hoy Ya He 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 Por Terazo Yo Lo Conocí A Él Digamos Porque Él Ha Sido Hincha De Nacional Entonces Estuve En Su Apartamento Y Me Dice Hombre Usted Que es Una Persona Conocida Una Persona Famosa Que Todo Mundo Lo Quiere Aquí Usted Me Puede Colaborar Hombre Hoy De Parte De Todos Los Colombianos Te Rendimos Este Homen A René Con Un Fuerte Apretón De Manos Te Damos Gracias Mi Hermano Por En Grande Será Nuestro Balompiel Ay 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 Lo Digo Yo Un Arquero Tan Loco Nunca Se Dió Ay 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 Lo Digo Yo Y Hasta El Presidente Lo Con De Coro Muchas Muchas Gracias Compatriota René Higuita Por Tu Gran Soledad Por Henos Llevado Hasta Donde Nos Tienes Sigue Saliendo Del Arco Y Te Agradecemos Con Mucha Injustividad Mucha Disoptura Y La Obiosidad Higuita Hasta Pronto Bajo Una Reneguita El Penal Y Ta 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 Que Vene Val Marco Gol Gol Ay, 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 lo digo yo guitar solo guitar solo